Encuentro que lo que están contando es solo el planteamiento de una pequeña minoría y además influida desde fuera, que no tiene nada que ver con lo que yo vivo y lo que me han contado y lo que yo he vivido en Libia durante todo este tiempo. Que Libia, el tiempo del rey Idris, era un sitio pobrísimo, la gente vivía en casas de adobe, no tenían ni para comer más que dátiles y alfalfa y vivían toda la vida solamente para comer. Y el rey Idris repartió el petróleo con los países extranjeros, Inglaterra y otros países, que les daban 80% de beneficio y el 10% restante se lo quedaba él. Entonces el pueblo se levantó y Idris se fue fuera y cuando volvió le dijeron, ya no es tu pueblo. Entonces Garacientro al poder ir desde entonces, ha hecho colegios por todo, ha hecho universidades, ha dado una caída de vida a la gente, todo el mundo va a la universidad, todo el mundo tiene un sueldo y ahora está subiendo el país de una manera que a mí me da igual lo que digan y además lo que dice la gente allí, que están con, o sea, la mayoría de la gente, ellos dicen que este 80% están con él. Libia, los libios están con Garacient. Lo que pasa es que es un país que ha estado castigado 30 años y abrir un país 30 años castigado, aislado del mundo, está costando, y en la rigidez que había y no podían conseguir nada, estaban totalmente, de repente, ahora tienen internet y de repente hacen todas las instalaciones de electricidad nuevas, todas las instalaciones de telecomunicaciones nuevas, todos los colegios y universidades nuevos, todo el país entero se está rehaciendo. Y los problemas yo creo que vienen por otro lado, porque países exteriores quieren petróleo, pero desde luego los libios que viven en Libia, la mayoría están con él. Y en este momento tienen trabajo, tienen dinero, tienen esperanza de recibir nuevas casas que se están construyendo ahora en este momento, miles de casas nuevas en Libia. En este momento se están acabando, antes de finalizarse están acabadas, la gente está esperando su casa, que saben que la van a tener. Tienen préstamos sin intereses, cosa que, bueno, cualquier persona de cualquier país del mundo iría loco por tener lo que tienen ellos. Es verdad que en el este hay un grupo de gente que está en contra de él, y hay muchas razones, y yo he preguntado razones y me las han explicado. Por un lado dicen que la zona del este es gente que venía de Egipto, gente que es nueva para los libios y para este ser que cada día nos ha dejado un poco de lado, que no ha dado lo mismo a unas tribus, como es un país tribal, entonces parece ser que las tribus influyen mucho tanto como un partido político. Entonces parece que hay tribus que tienen más influencia y a las otras áreas de Libia han recibido más que la zona del este, parece ser, y entonces hay rencillas, rencillas, luego hay una serie de gente del alto gobierno que no acepta el cambio que ha hecho Gaddafi respecto a la distribución de bienes del petróleo, porque Gaddafi desde hace unos años decidió que a partir de ahora en lugar de ser el que diera gratis universidad, gratis colegios, gratis sanidad, decidió que lo que iba a hacer era repartir el petróleo, repartir el beneficio del petróleo y entonces que cada uno se hiciera responsable de su vida y pagaran unos impuestos y pagaran el colegio y lo pagaran todo, para que cada persona fuera responsable de lo suyo. Y entonces parece ser que alguna gente del alto gobierno que dicen que estaban ganando mucho por esto, comisiones y así, pues que no aceptan que se reparta el dinero del petróleo. Y estos son uno de los que están moviendo todo esto. Y aparte de todo, por supuesto, está apoyado por una serie de países como Francia, Inglaterra y Estados Unidos que han perdido el 80% del beneficio del petróleo que tenían antes en Libia. Y esta revolución tiene que ver con un grupo de gente de la alta esfera, que son los que están en contra del gobierno de Gaddafi, que eran gente de dentro del gobierno mismo. Han robado montones, montones de armas ahora y hay mucha gente con metalletas armados. Y esto es muy peligroso, que es lo que está pasando ahora. Gaddafi ha parado la lucha. Lo que pasa es que hay mucha gente armada que continúa haciendo de las suyas. Pues eso, se están haciendo robos, se están saltando. Hay mucha movida por la zona de Benghazi por la gente que tiene armas. Cuando hay un poco de movimiento así, se convierte en un sitio un poco peligroso. Desde el principio que empezó el jaleo, él pensó, porque él lo sabía seis meses antes de que iba a ocurrir, ya le habían llegado noticias de que alguien le había dicho, pues esta gente debe tener sus medios, de que iba a pasar esto. Pero él empezó a mover, desde el principio lo que ha hecho, ha sido intentar mover por debajo, negociar con las tribus que se están levantando, con esta gente que él sabe quiénes son, negociar, vamos a cambiarlo todo, nos sentémonos todos. ¿Qué es lo que no estáis de acuerdo? ¿Qué es lo que creéis que hemos de cambiar? Hablemos todos y negociemos. Que si no fuera por la influencia y presión mediática de todo Occidente, pero tan fuerte que está habiendo, todo está bien terminado ya. Pero hace muchísimo tiempo. Porque esto fue un movimiento muy reducido de unas personas muy concretas en una área muy determinada. Y él enseguida dijo que estaba dispuesto a negociar. Está intentando por todos los medios entrar en Libia. Ese señor lo que hace es defender por encima de todo Libia y los libios. Y este señor está haciendo que los libios crezcan y los libios se enriquezcan. Y no quiere que el petróleo se quede en manos de los demás. Y esto duele un montón. Porque además tiene pozos cerrados. Porque dice que tiene que ver el petróleo también para los hijos. Que no solo para ellos, sino para los hijos. Y claro, el rey Idris les dejaba sacar todo el petróleo que querían. Y les daba el 80% del beneficio a ellos. Y ahora es al revés. Ahora el 80% se queda en Libia. Y no les deja sacar más que parte del petróleo porque el resto lo guarda para el futuro. Y esto no lo aceptan las potencias que quieren el petróleo hoy. Gracias por ver el video.